Aclamo 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 Acqua Acu yo soy yo y de la noche primo soy vaya no lo puedo mirar siempre que yo estoy borracho me acuerdo los campeles se gustan hoy andando señorito pero no te vayas a mirar porque mi vida no te vayas a mirar no te vayas a mirar lo visto como es lo visto como es ay la cabeza que tení ay el canto la mente de la noche toda la noche me llevo la mente de la noche no tienes el peligro alborotado y dime dónde andando hasta la noche y el vestido que me regalé también partió los brotes sin que te vayas a mirar ay por qué te vayas a mirar Y quisiera estar muerto Y antes de que tú vinieras Y dime cómo andaba Tú llorando cualquiera No me gustan tu amor Porque fue callado, fue callado ¡Ah!